Hola mis hermanos, un saludo fraternal, seguimos aquí, transmitiendo aquí, les voy a enseñar aquí, hermoso esta es una de las cortes . 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 esta es la Corte Suprema creo esto que hermoso dale saludo hermanito Carlos Ávila esto es estilo victoriano esto tiene que ver con los masones y con los caballos templarios historia coca carta magna cuarta magna saludo Juan Carlos oye increíble esto ahorita me encontré con un par de cubanos uno de Santo Suárez y la señora de Guanajacoba yo estaba haciendo un video pero no no like pero sin embargo yo lo dije a ellos yo soy de Santo Suárez coño el muchacho era de Coco y Raví y entonces le preguntó que estabas haciendo por aquí si no yo vivo cerca de aquí en Bártimo pero me dijo te estabas firmando algo si no estoy en un Facebook Live cuando yo le dije que estoy en un Facebook Live firmando enseguida se apartaron para un lado se apartaron para otro que quiere decir esto que todavía personas sin libertad tienen miedo sienten miedo increíble increíble todavía en libertad vaya vamos a ir increíble vamos a ir vamos a ir vamos a ir por aquí vamos a ir cerrado cerrado la construcción increíble la construcción la construcción de la construcción del Gracias por ver el video. 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 Me encontré una pareja de cubanos. La muchacha de Guanabacoa y ese es de Santo Suárez. ¿Sabes? Por el lado nos conocimos. Nos identificamos. Estaba firmando ahí. Estaba firmando el live. Estaba firmando el video. Y cuando me preguntaron, no, tú estás firmando, le digo, le digo, le estoy firmando el live. Facebook live. Hoy. Enseguida se echaron para un lado. Y me dieron de lado, para que sepas. Me dieron de lado. Le dije, estoy haciendo directa. Para Cuba. Para que la gente en Cuba, vean. Se echaron para un lado. Como diciendo, no te conozco, tú no me conoces. ¿Qué te parece? Oye, hermano. Todavía. Todavía en libertad. Hay gente con miedo. De Cuba. Hay gente con miedo de Cuba. Para que lo sepas. Para que coño viniste. Para un país de libertad. Para seguir esclavo en tu mente. Seguir esclavizado en tu mente, hermano. Oye. Estabas cuantas. Dale. Vamos a ir firmando. Cosas de la vida. Cosas de la vida. Todo solo. Una vez. Todavía en libertad. Con miedo, hermano. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Vamos a contar esto un poquito. ¿Qué te parece? Gracias.